No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Hoy te tienes que olvidar de mi, de mi, de mi No me vuelvas a mostrar que ya no estaré aquí No me vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti Y te juro que ya bailaré, borrando tu recuerdo Y miré, lágrimas de mis ojos secaré Y yo por ningún nombre lloraré, no lloraré Bailaré, borrando tu recuerdo Y miré, lágrimas de mis ojos secaré